Era la 1.55 de esta madrugada cuando ingresaron a Rostro Cubierto. Con arma en mano, uno de ellos intimidó a los dependientes. Los otros de inmediato ubicaron los cajeros automáticos. Fíjese en esta imagen, su trabajo parece coordinado. Dos ingresan con cilindros, con una manguera comienzan a saturar con gas los cajeros para lograr su explosión. Todo mientras los otros integrantes de la banda vigilan que nadie se interponga en su plan. Después de un minuto y 38 segundos se retiran al exterior y esperan que el gas haga su trabajo. Las máquinas explosan, pero la cámara de seguridad también pierde visión. Solo se aprecia ropa reflectante en las cercanías de los dispensadores de billetes. Esta cámara exterior del pronto COPEC ubicado en San Javier logra captar que antes de tres minutos, ocho sujetos huyen del lugar en estos jeep. Para su mala suerte no pudieron obtener el botín, se fueron con las manos vacías. Después de efectuar el robo, los ocho individuos huyeron por la ruta 5 Sur en dirección al norte, dejando abandonados los dos vehículos en el kilómetro 267. ¿Es en el puente Maule? Que es en la cercanía del puente Maule. Los vehículos abandonados fueron robados en Talca. Portaban gran cantidad de miguelitos. Dos hombres fueron detenidos en ese lugar. Luego de ser controlada su identidad, por cuanto no portaban CW identidad, se pudo acreditar que habían tenido participación en otros delitos de robo de cajeros en la ciudad de Santiago y que tienen causas pendientes aún que cumplir. En la bocar de carabineros se realizó los peritajes, la búsqueda de huellas y varias especies abandonadas podrían ayudar en dar con el paradero del resto de la banda. Este es un delito especial. Vamos a ver en este momento cuál sería la figura más pertinente. Sin embargo, creemos que el hecho de usar armas de fuego al momento de iniciarse el delito produce intimidación. De tal manera que dentro de las figuras posibles está sin duda el robo de cajeros, pero en este caso también el robo con intimidación. Estos dos hombres quedaron con detención ampliada hasta este viernes, donde deberán enfrentar cargos por el robo frustrado de estos cajeros automáticos. ¡Suscríbete!